Ok. ¿Ya todos ven mi pantalla? ¿Sí la ven? Sí, dije. Ok. Question, question for Carla. Pregunta para Carla. Carla. Dices, ¿cuál es el plural de gear? ¿Cuál es el plural de gear? ¿Y te da gearless, gears o te da gear? ¿Cuál será, Carla? ¿Cuál crees tú que sea? Gear. Gear, ¿eh? Ah, pero no me deja. Ok. No me deja. Ok. Perfecto. No importa. Es gears, ok. ¿Qué es el plural de box, Monce? ¿Boxes o boxes? Boxes. Boxes, exactamente. Esta, ok. Boxes, ok. Ok. Esael, ¿cuál es el plural de bench? ¿Benches o bench? Benches. Benches. Esta es correcta. Muy bien. Good. Ok. ¿Qué es el plural de... Alan? Alan, ¿cuál es el plural de baby, Alan? Babies, babies, o babies? Ah, creo que Alan no puede... Ah, ya. Ya lo escribió en el chat. Casi, casi. Lo voy a poner ahí en el chat, ok. Es esa. Babies, ok. Babies es esto, ok. Babies, ok. Good. ¿Qué es José? Voy a poner el plural de historias, José. Stories, stories, o stories? Stories. Esto, ok. Good. ¿Qué es lo que es? Carla. ¿Qué es el plural de sash? Carla, sash. Sash. Sash, exactamente. Sash, ok. Good. Ok, un más para... Esael. Esael, ¿qué es el plural de country? Country. 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 Muy bien, ok. Ok, ok, perfecto. Ok. ¿Qué tal, Irvin? What is the plural of journey, Irvin? Journey. Journey. Journeys. Journeys. Yes, ok. Good. Muy bien. And what about, José? What is the plural of highway? The first one, highways. This one. Highways. Oh, it's this one, highways. This one, highways, ok. Ok, vamos a ver hasta el número 10. Ok, el número 10. That one is for Monce. Monce. ¿Cuál es el plural of church, Monce? Churches. Ok, muy bien. A ver, chicos, vamos a ver las palabras nuevas. Porque hay palabras que no conocemos. Bueno, gear, no es problema. A ver, copien solamente box. Pueden ir en su cuaderno, copien box. Y su plural que es boxes, ok. Ok, ok, good. Bench, tampoco la conocemos. Pueden ir en su cuaderno, bench. Y su plural que es benches. Ok, pongan en su cuaderno. Bueno, olviden decirles box es caja, ok. Box es cajas. Bench es banco. Ok. Benches, bancos. Pero, pero el banco donde nos sentamos, ok. No el banco donde vamos a cambiar dinero. Sí. Bench es siguiente. Baby, quizá lo conocen, quizá no. Pero aquí lo importante, chicos, es recordar el plural. Babies. Entonces, copien baby. Y copien babies. Realmente eso es bebé. Ok. Viene el siguiente. Story. Story. Y su plural obviamente es este. Stories. Ahí también copian. Story es historieta. Muy bien. Muy bien. Vienen el siguiente, chicos. Vean. Sash. Y su plural es sashes. Sashes, ok. Sash es faja. Una faja. Y el plural, fajas. Ok. Ok. Viene el siguiente. Country. Country. Es país. Y su plural es este. Countries. 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 ¿Qué era? Perdón. Country. País. Country. País. Y countries. Países. Vean, señores, chicos. Journey. Journey. Pareciera que dijera ahí jornada. Pero no. Journey es viaje. Y journeys, viajes. Ojo, chicos. Aquí vamos a aprender algo. Journey se refiere a viajes largos. ¿Sí? Ahorita les voy a poner la palabra ahí en el chat. Para referirnos a viajes cortos. Por ejemplo, un viaje de aquí, de, por ejemplo, de Tizayuca a la Ciudad de México sería un trip. ¿Sí? Por eso lo voy a poner ahí en el chat. Pero un viaje de aquí de México hacia, por ejemplo, España sería Journey. ¿Sí? Recuerden, ponen por ahí, Journey es viaje, pero viaje largo. O lejano. Vengan, señores, chicos. Highway. Highway. Y el plural es este. Highways. Highway es autopista. Ok. Bien. Bien, señores, chicos. Church. Church es iglesia. Iglesia. Y el plural es este. Churches. 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 Ok. Pero, chicos, voy a escribir en el chat la palabra que usamos para referirnos a viajes cortos. Ese es, vean. Trip. Ahí está en su chat. Trip. Eso es para viajes cortos. Ok. Ok, teacher. Vamos a practicar ahora las preposiciones. Ok. Ok. A lo mejor encontramos preposiciones nuevas, a lo mejor a lo que ya conocemos. Ok. Pregunta para, a ver, para Carla. Carla. Si le pregunto a Carla, where is the cat? Que es, ¿dónde está el gato? ¿No? ¿Dónde está la cara? ¿De acuerdo al dibujo, Carla? ¿Dónde que sea? Behind the box. On the box. Under the box. In the box. In the box. ¿Cuál? In the box. In the box. Exactamente. Exactamente. Si quieren, copiemos esas frases, ¿ok? A ver, chicos. Repetimos, repetimos. Repetimos. Behind the box. Behind the box. Bien. On the box. On the box. On the box. Under the box. Under the box. Mira, esta nunca suena under. Under no existe. Existe under. Como si fuera una O. Ok. Under. Y esta es, repetimos, in the box. In the box. In the box. Ok. ¿Cuál piensas, chicos? Y ahorita digo que es cada uno, ¿ok? La correcta ya sabemos que es in the box, que es adentro de la caja. Esas si quieren no la copian, pues ya la saben. Pero copien además, ¿ok? Y ahorita les digo que es. Ok, chicos, primero, behind the box, ponen por ahí, detrás de la caja. Ok. On the box, es sobre la caja, o encima de la caja. Ok. Under the box, es abajo de la caja, o debajo de la caja, también dicen. Ok, sure. Yes. Very good talking. Voy a cambiarlo, ok. I'm going to change, ok. Ok. For example, for Echael, Echael, where is the cat, Echael? On the box, under the box, behind the box, or in the box? On the box. On the box, exactly. Muy bien. Ok. On the box, ahí está. Perfecto. Ok. Ya sabemos el significado, ok. Good. Monse, where is the cat, Monse? Under the box, on the box, in the box, in the box, behind the box. Ok. Behind the box. Behind the box. Behind the box, yeah. Good. Perfect. Good. Ok. Let's say, please, Erwin, Erwin, where is the cat, Erwin? On the box, under the box, behind the box, over the box. Under the box. Under the box, exactly. Under the box, ok. Ven, tenemos una nueva. Over the box. Si quieren ponerla por ahí. Over the box. Cópienla. Esa es por encima de. Over the box. Por encima de. Ok. 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 Let's continue, ok. Y esa es para… ¿Qué me falta? Alan, que me lo escriba ahí en el chat. Alan, where is the cat, Alan? Between the boxes, inside the boxes, on the boxes, under the boxes. A ver que me lo escriba, Alan, en el chat. La primera, dice Alan, la primera. Ok. Bien, Alan. Sí, exactamente. Between the boxes. Pónganle por ahí. Esa es una preposición nueva. Pónganle between the boxes. Y después copien esta, inside the boxes, que tampoco estaba. Ok. Copien between the boxes y copien inside the boxes. Oye, chicos. Between the boxes es en medio de las cajas. En medio de las cajas. Inside the boxes es en el interior de las cajas. Ok. Long. Muy good. Between the boxes, good. Ok. Ok. Ok, ok. o si quieren comer afuera outside the house good, yes Carla, where is the cat next to the box behind the box, in the box on the box in the box esta, ok bien, pónganla por ahí next to the box next to the box next to quiere decir junto a la caja next to junto a la caja ok very good, let's continue, ok where is the cat in front of the box on the box behind the box or next to the box in front of the box exactamente in front of the box pónganla por ahí copy de esa nueva in front of en frente de in front of the box en frente de la caja muy bien ok let's continue ok vean el siguiente where is the cat esta es para Monse above the box on the right in the middle on the left tú dime yo te digo above the box above the box ok es esta mira on the left vean tenemos nuevas ok copien on the right in the middle on the left copien ahí en su cuaderno ok on the right in the middle on the left ok 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 Bien, chicos. Pongan por ahí. On the right es a la derecha. Y en el middle es a la mitad. Y on the left es a la izquierda. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ok? Ok. This is for José. Where are the cats? Beneath each other, behind each other, on top of each other, opposite each other. I think opposite each other. Opposite each other. Let's see. Very good, ok? Bien, tenemos nuevas copias por ahí. Beneath each other, behind each other, on top of each other, opposite each other. Y ahorita le digo eso significado, ok? Ok. 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 Ok, chicos. El primero, beneath each other. Eso es por debajo de. Por debajo de uno a otro. Each other es uno a otro. Beneath, por debajo de. Ok. Option. Behind each other. Detrás, de uno a otro. One stop of each other, Arriba de uno a otro Encima de uno a otro Y opposite es lo mismo que in front of Es enfrente de uno a otro ¿Cuál era la última, profesor? Opposite, enfrente de uno a otro Ok Continuamos, aquí en el descontinuo Y este es para Irving Irving, ¿cuál es el cat, Irving? ¿Abo la caja, en la derecha, en la derecha, en la mitad? ¿Qué es la B? ¿Qué es la B? ¿A la derecha? Exacto Exactamente, a la derecha Esa ya la tienen, ok ¡Felicidades, chicos! Ok, boys and girls, you got 100% ¡Felicidades! Lo obtuvieron 100% ¡Very good, chicos! ¡Bien, chicos! Aquí, ¿dudas o preguntas de las proposiciones que vimos? ¿No, teacher? No Ok Bien, vamos a ver ahora unos verbos Esa lista ya la puse yo en nuestro Yammer Ya todos la pueden descargar de ahí Ok Bien Y esto, ok Repetimos Open 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 Repetimos Opened 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 Opening 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 Entonces, Abril, ok Vean, chicos En inglés hay tres modos verbales Ok El presente El pasado Y el participio pasado Ok Y el gerundio El gerundio ya sabemos que es para Abriendo Corriendo Comiendo Ok Esa termina es ING Mi historia, chicos Es que ya aprendamos estos verbos básicos Ok ¿Por qué? Porque mientras más vocabulario y verbos tengan Más fácil vas a poder hablar inglés Ok Bien Seguimos, seguimos Accept 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 Accepted 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 Ok Y todos Accepting Accepting Bien Aquí repetimos Love 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 Repetimos Loved 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 Ah, miren, aquí hay un error Lo voy a dejar de compartir El gerundio El gerundio Lo voy a poner en el chat, ok Love es la forma simple, ok El gerundio Vean Ahí está, en el chat Ahí lo puse, ok Loved Loving ¿Si? El love es la forma simple que es amar ¿Si? Y loving es amando ¿Si? Ven Sigo compartiendo, ok Ok Ok, seguimos. ¿Cuándo tenemos? Learn. 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 Bien, eso es aprender, ¿ok? Horry. 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 Seguimos. Dair. 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 Dating. Dating. Ok. Aquí hay otro error. Esperen, me voy a dejar de compartir. Vean, el ver, lo voy a poner en el chat, ok. Dair es atreverse, ok. Atreverse, tener el valor, ok. Y el gerundio es daring, atreviéndose. Ahí está en el chat, ahí lo puso, ok. Dare es atreverse, tener el valor, ok. Y dating, atreviéndose. Ok. Pierde la e, y se le pone ing, ok. Ok. Continuamos, chico. Continuamos. Continuamos, help. 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 Helped. Ok. Helped. Helping. 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 Ok. Bien, repetimos. Dance. 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 Bien, aquí nuevamente hay otro error. Bien, déjenme que les comparto, ok. En el chat, ok. Dance es el verbo simple que es bailar. Y el gerundio será, vean, dancing. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando tengan tiempo, chicos, esa lista hay que corregirla, porque tiene errores, ok. Ahí se los puse para que los tengan. Ok. Le ordenamos el siguiente. Repetimos, erase. 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 Repetimos, erased. 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 Erasing. Erasing. Y ese es borrar, ok. Ok. Y vean, nuevamente, tenemos ahí una falla. Erase es borrar, ok. El gerundio es erasing. ¿Sí? Nuevamente, pierde la E y se le pone inatina. Erasing. Ok. Entonces, ahí. Cópienlo por ahí, porque lo tengan también, para decir cosas, ok. Bien, el siguiente. Repetimos. Change. Changed. 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 Y este es changing. Changed. Ok. Bien, nuevamente. Ahí se presenta el mismo caso. Change. Un segundo, ok. Es la forma simple. Y el gerundio, changing. Ahí está. ¿Sí? Cambiando. Observen que en todos los casos, pierde la E. No conserva la E. Pierde la E y se deja únicamente ing. Ok. Recuerden. Y N G es para cuando decimos en español, ando, yendo. En el caso de change, sería cambiando, borrando, bailando, ayudando, atreviéndose, apurándose, aprendiendo, amando, aceptando y abriendo. ¿Sí? Oye, chicos, ¿aquí hay alguna duda de las proposiciones y de los verbos que hemos visto? No. ¿No? No. No. Ok, ok. Ok, chicos, muy bien. Ok, mira, voy a dejar de compartir para que continuemos con nuestra actividad. Un segundito, ¿eh? Ya vimos las proposiciones, ya vimos los, los plurales, ok. Acabamos a su libro en la página 17, ok. Ahí va. Ahí está, ok. Building Language, ok. Es construyendo el lenguaje, construyendo el idioma. Ok, les leo. What is a teacher looking for? Practice the conversation. Dice, ¿qué está buscando el profesor? ¿Sí? Practica la conversación. Ok, Mr. Ken. Mr. Ken va a ser Alan. No, perdón. Mr. Ken va a ser Ezael. Y Paula va a ser Carla. Inicia Ezael. Hello. Hello. I am Mr. Ken. Bien, good. Yes, Carla. Hola. Hi, I am Paula. Where is Ms. Mo? Ok. She is sick today. Ok. I want to know for Instagramers yesterday. Good. Yes, it is August 2. It is the tester book. Book. Where are the students test papers? Papers. Papers. Good, yes. Maybe in Ms. Mo? This? Good. Oh, it is, look at now. Where is the key? The key? Uh-huh. I don't know. So. Good. Uh-huh. I will notice it right here in my God Pocket. God Pocket. Ok. Very good. Ok. Mr. Ken and Monza is Paula. Ok. Perdón. Sure. Oh. Hello. I am Mr. Kern. Good. Hi. I am Paula. Oh. Where is Mr. Moore? Good. She is sick today. Oh, no. She is sick today today. Good. Yes, it is. Ok. So. This is the teacher's book. Ok. But where are the students test papers? Good. Good. In Mr. Moore's desk. Good. Oh, it's look at. Now, where is the key? Oh, it's locked. It's locked. Locked? Yes. Now, where is the key? I don't know. Sorry. Oh, well. Not today, Sam. Oh, wait. It's right here in my God Pocket. Very good. Ok. El siguiente, the next one, va a ser, va a ser este, Irving, Irving, Mr. Ken, and Paula, you say Paula, ok? In is Irving. Hi, I'm Paula. Oh, what is Miss Moore? ¿Cuál es la? She is sick. She is sick today. Ok, today. She is sick today, ok? Oh, no. So, is it going to be my test today? Yes, it is. Ok. So. So, this is the teacher's book. Bien. But? But. Where are? Where are I? The students. What? Paper? Test papers. Test papers. Test papers. Ok. Oh, they are in Miss Moore's desk. Oh, it's locked. Good. Locked. Oh, oh, it's locked. Bien. It's locked. Good. Now, where is the key? Uh-huh. I don't know, sorry. Oh, wait. Mm-hmm. Now, this. Don't I think? Oh, ok. Oh, wait. Oh, wait. Ok, ok. It's, it's in my code pocket. Very good. In my code pocket, ok. Very good. Ok, chicos, miren. Ya a final de minuto se va a cortar, ok. Voy a, voy a terminar la sesión y nos, nos, este, conectamos nuevamente, ok. Para continuar aquí. ¿Sí? Ok, recuerden, damos clic en la liga, ok, para volver a entrar, ok. Good. Gracias.